¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy es un placer para mí platicarles de la vida y obra del excelente actor Fernando Luján, quien debutó a la edad de 7 años y trabajó en teatro, cine y televisión. El histrión nació con vena artística, pues fue descendiente de la dinastía Soler, motivo por el cual su talento actoral era considerado y nato. Además de ser prolífico en los menesteres artísticos, también lo fue como padre, ya que tuvo 11 hijos, producto de sus relaciones con seis esposas. En sus últimos dos años de vida, Luján, aparte de luchar con una grave enfermedad respiratoria, tuvo que enfrentarse en una batalla legal porque lo querían despojar de su casa de la Jusco, esto debido a malos manejos entre la persona a la que le compró dicho inmueble y la esposa del mismo vendedor. Cabe destacar que la última esposa del histrión, la también actriz Marta Mariana Castro, ganó la demanda en comento, por lo que pudo cumplir la promesa que le hizo a su esposo de recuperar su apreciada casa. Fernando Changarotti Díaz nació el 23 de agosto de 1939 en Bogotá, Colombia. Fue hijo del destacado actor de origen argentino Alejandro Changarotti y de la actriz Mercedes Soler. Fernando actuó en más de 100 películas y 40 obras de teatro. También desarrolló una extensa carrera en televisión. Trabajó en telenovelas como Los que ayudan a Dios, Los ricos también lloran, Cadenas de amargura y la exitosa Mirada de mujer, entre muchas otras. Su carrera comenzó en la década de los 50, cuando tenía solo 7 años de edad, actuando en la obra Marianela de Benito Pérez Galdós. Por ser hijo y sobrino de actores, Fernando se involucró muy pequeño en el medio teatral, por lo que le gustaba ensayar todas las obras de sus tíos, también tenía títeres y le encantaba declamar con puntos y comas el libro El declamador sin maestro. Cuando su madre descubrió la inquietud por el escenario que maravillaba a Luján, decidió mandarle hacer su propio camerino en la azotea de su casa. Era tanta la pasión por la actuación que tenía Fernando, que siempre de navidad pedía que le regalaran bigotes y pelucas, pues le impresionaba todo lo que hacían los actores de aquella época. Vivía fascinado, ya que fue una época muy bonita. En su camerinito se disfrazaba, se tomaba fotos de personajes y las ponía en todo el lugar. Cuando llegó a la adolescencia, pudo interpretar muchos de esos personajes. En aquellos años, Alejandro, su hermano, acudía junto con él a todos los castings en que participaba y le ganaba casi todos los papeles. Lo curioso es que a Alejandro no le gustaba la carrera, pero como tenía unos ojos muy expresivos, como los de su madre, se quedaba con los roles. En una ocasión recordó Fernando que Alejandro ganó el premio Ariel a Mejor Actor Infantil y a mí me daba muchísimo coraje, porque a mí que sí me gustaba la actuación, no me tomaban en cuenta. Por eso me ponía a llorar y me iba a mi cuarto a leer. A los nueve años ya me había leído todo Dumas. Creo que por eso me nació esa inquietud de escribir. No obstante, el actor fue una destacada estrella juvenil de la época de oro del cine mexicano, ganando reconocimiento en la película La Segunda Mujer en el año 1952. Aunque debutó como Fernando Shangerotti, más tarde se cambió el apellido por Luján. El primer actor contó en alguna ocasión que esto se debió, entre otras cosas, a la aversión que sentía hacia sus tíos Fernando y Andrés, pues le molestaba mucho que su tío Fernando llamara a otros actores y a su papá casi no, a pesar de que además de ser su cuñado, era un gran actor. Por ese motivo, un tiempo estuvo algo enfadado con sus tíos y no quiso entrar a su instituto, de lo cual comentó, se arrepintió, porque en esa época salieron muchos buenos actores de dicha escuela. En el aspecto personal, Fernando dejó su casa a los 16 años para convivir con la actriz de origen chileno Sarah Wash. Estuvo con ella un año y medio, tiempo en el que terminó su relación. Unos meses después, el actor contrajo matrimonio por primera vez a la edad de 17 años con la madre de su primer hijo, el también actor Fernando Shangerotti. El primer actor tuvo 11 hijos, algunos de los cuales también se desempeñan en el medio del espectáculo. Cabe resaltar que sus hijos son producto de sus relaciones con seis parejas distintas, siendo la actriz Marta Mariana Castro su última esposa, con la que procreó a su hijo Franco Paolo. En sus últimos años de vida, Fernando sufrió de un deteriorado estado de salud, tras ser diagnosticado con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, como consecuencia de haber fumado durante más de 60 años, padecimiento que lo llevó a ser internado de emergencia en diciembre de 2018, donde fue internado para estabilizarlo. Pero desafortunadamente, el histrión recayó y murió el 11 de enero de 2019 en su casa de Puerto Escondido, Oaxaca, a los 79 años de edad. Fernando se fue con una gran preocupación, debido a que desde el año 2018, él y su mujer compartieron que habían sido despojados de un inmueble de su propiedad, ubicado en el ajusco, por lo que habían tomado acciones legales esperando que todo se solucionara. Pues a pesar de tener los papeles que los acreditaban como propietarios, la esposa del dueño que les vendió el inmueble se metió a evitar la casa. Tras años de litigio, la actriz Marta Mariana Castro confirmó que pudo cumplir la última voluntad de su esposo, el histrión Fernando Luján, y recuperó la propiedad que se encontraba en disputa. Recalcando, eso me hace muy feliz, pues era el último deseo de mi güero. Y bueno amigos, esta fue una breve semblanza en la vida y obra del destacado actor Fernando Luján. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo video.